Bien, hoy vamos a empezar La clase pasada vimos un algoritmo, una estrategia para diseñar algoritmos que se llama dividir y conquistar Vimos algunos ejemplos y revisamos ejemplos de esa estrategia que ya habíamos visto sin mencionar Dentro de lo que habíamos visto como estrategia de dividir y conquistar estaba un algoritmo de ordenamiento ¿Se acuerdan cuál era? Mersort ¿Verdad? Mersort utiliza la estrategia de dividir y conquistar y tiene un rendimiento de... ¿Cuál es la complejidad de Mersort? ¿Y qué espacio de memoria utiliza? El mismo ordenamiento de Mersort N O de N ¿Verdad? Que son dos condiciones deseables Es decir, el algoritmo que tiene el rendimiento O de N log N Que es el óptimo Y que utiliza una estrategia que se dice ordena en el lugar Es decir, yo no necesito espacio adicional para realizar el ordenamiento Hoy día vamos a ver otro de los tres algoritmos que tienen el rendimiento de N log N Y es el Quicksil ¿Para el segundo certamen entra tiempo de ejecución? Sí, claro ¿Todo el reto? ¿Todo el reto? ¿Todo el reto? ¿Todo el reto? Sí, de hecho, aplicado a algoritmos de ordenamiento Aplicado a algoritmos de grafos Aplicado a tablas cache Pero de ahora en adelante Todo es con tiempo complejidad Y con Utilizando ya sea Agol de recurrencia Meno, maestro O las reglas que vimos para Estimar la complejidad un poeta Entonces ¿Para el segundo certamen entraría De ordenamiento? ¿Se quedan percusiones en ordenamiento? Sí Aunque nunca lo pregunto en esos términos Siempre Tratando de entender Que es lo que hace cada algoritmo Y muchas veces Les tiene un problema Si usted realiza los certamen de teoría Les tiene un problema En el cual utilizamos Alguna subrutina De los algoritmos de ordenamiento Que se hacen de forma óptima Que usted puede reutilizar Para resolver esos problemas Y además Especificar el tiempo complejidad El tiempo ejecución De la solución propuesta Pero normalmente Yo trato de verlo Desde un punto de vista Conceptual ¿Los apuntes de Leopoldo Si no son buenos? Los apuntes de Don Leopoldo En esta parte de complejidad Yo preferiría Que siguieran mi apunte O el libro de El libro de referencia En Chocachotoloidus El enfoque del colega Es un poco diferente Al que yo le he dado El contenido es el mismo El énfasis es diferente Bien Esto Es un Algoritmo De Con la filosofía Dividir y conquistar Dividir Et impera Es Ordena En inglés In place Es decir No necesito Paso de memoria Adicional Para realizar El ordenamiento Y Es muy práctico Este libro ¿Y en qué consiste? ¿Y en qué consiste? Consiste en que Consiste En que Consiste Primero Divide En dos Subarreglos En dos subarreglos Al rededor Al rededor De un pivote X De manera que 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 el subarreglo Inferior Es Menor igual a X Y X es Menor igual Al Subarreglo Super Es decir Toma El arreglo Que vamos a ordenar Y Va a crear Una Los va a dividir De manera tal Alrededor del pivote De que Bajo Todos los elementos Que están Antes Todos los elementos Que están Antes de X Son Menores iguales a X Y los que están Después son Mayores iguales a X Y este Es El pivote Ahora ¿Qué significa esto? Salud ¿Qué significa esto? Significa que X No lo tengo que mover más X ya está En su posición Y la Tanto El subarreglo Inferior Como El Superior No están Ordenados Solo Cumple la propiedad De que todos los elementos Del subarreglo Del subarreglo Inferior Son Menores iguales a X Y todos los arreglos Del Prondos Elementos del subarreglo Superior Son mayores o iguales a X Pero entre sí No hay Orden Y ahí uno empieza A ver la idea De la llamada recursiva De dividir y conquistar Y es que Cuando yo Llamo recursivamente En este otro subarreglo Con otro pivote Ese pivote Cada vez va quedando En su posición Y las Subsecuentes Llamadas consecutivas Van a decir que Quien hasta El pivote Y cuando se vuelve Está todo Llamamos Dividimos Dividimos Y en cada llamada Va quedando El pivote En su posición Ahora El pivote Por supuesto Cambia según En cada llamada Puede ser Y esto es Ordena Reclusivamente Los dos Arreglos Combina Es trivial En realidad Es trivial Pero no hay nada Entonces Entonces Aquí La rutina Fundamental En realidad Es la rutina Que realiza La partición La que hace La división Esta rutina Es fundamental Nosotros Ya viendo Esto Que ordena Recursivamente Los dos Subarreglos Eso inmediatamente Nos dice Que Que el tiempo De ejecución Va a haber Dos veces Tdn medios ¿Verdad? O aproximadamente Pero ese Tdn medios Quiere decir Implícitamente Hay una Suposición Detrás ¿Cuál es? ¿Tu nombre? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuál es esa Suposición? Dijimos La mitad Dos tdn medios ¿Verdad? Eso significa Que entonces Que el pivote Está En la mitad Y no necesariamente Entonces Bueno Vamos a ver Cómo Lo calculamos Esto Pero La parte Más importante De este Alguienismo Es La parte Que El procedimiento Que hace La división Y Vamos a ver Lo del pseudocódigo Y se llama Partition Y aquí Esto es Idéntico Al libro De referencia Así que Si alguno De ustedes Tiene una duda Sobre todo Empiezan a ver Dúas con el pseudocódigo Con la indentación Dado que no hay paréntesis Ni nada Entonces ¿Qué cosas están Y adentro? ¿Qué cosas? Y muchas veces Cuando uno Escribe aquí No queda Perfecto Cualquier duda Revisen el libro De referencia Y ahí está La verdad Y si no Lo pueden probar Ustedes También Con un arreglo Empiezan a Arrudearlo Y ven que Si hay algún problema Entonces En Partition Nosotros tomamos El arreglo A Tomamos Un punto P Y un punto R Dos índices Que quiere decir En realidad Lo que estamos haciendo aquí Es que Estamos ordenando Un arreglo Que va Desde P A F Cuando lo pongo así Quiere decir Que el subíndice P Es el inicial Y el subíndice Es un índice R No es el valor ¿Me entienden? No No importa Ya me entenderán De momento ¿Por qué? No, no Por ser pesado Pero El 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 Sino Que En un Principio P Es 1 Y R Es n Pero cuando yo lo llamo Recursivamente No necesariamente es así De hecho Tienen que cambiar Porque yo voy dividiendo Por lo tanto Este P y R Van a cambiar Según Como lo llame Bien Bien Entonces Al valor X Le asignamos A De R X Es nuestro pivote Entonces Eso quiere decir Que X Es el pivote Estamos tomando Como pivote Siempre Un Extremo Del De la red El extremo Superior Esto se va a ir viendo A mi De lo que vamos A la variable Y Le asignamos P Menos 1 Y luego Hacemos una iteración Que va For J Desde P A R Menos 1 Preguntamos Si A de J Es Menor o igual A X Entonces Asignamos Y más 1 Y Intercambiamos Exchange A de I Con A de J Y luego Hacemos un exchange De A De I más 1 Con A A de R Y retornamos Y más 1 Dos A A A A A A Gracias. 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 ¿Por qué quería? Porque quería tener el código la primera que vaya haciendo el ejemplo. Y teniendo el código en el otro lado no me servía mucho. Me sirve más aquí. Entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos esta lista que es 6, 10... ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en ejecución. No sé, los valores, sí, eso. El elemento almacenado en el arreglo. Eso quiere decir. Ya. Esa secuencia. Entonces, R vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Es decir, el pivote es este. ¿Verdad? Y vale 0. Y ahora J va desde P, que es 1. ¿Verdad? Entonces, pregunta, A de 1 es menor o igual a X. Es menor o igual a 11. ¿Verdad? Por lo tanto, aumenta ahí y igual a 1. E intercambia A de I con A de J. Es decir, no hace nada. ¿Está bien? Porque A de I... ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y es menor o igual a 0? Porque se asigna a P menos 1. Entonces, J... O sea, P es 1 en esta... ¿Iteración? ¿Está bien? No, no parte por 0. Parte por 1. En realidad está fuera de la red. No hace nada. Y aumenta... Voy a poner en verde. Este era mi J. Ahora el J está aquí. Y pregunta lo mismo. ¿Verdad? Y sigue cumpliéndose y sigue intercambiando lo mismo. Y vale 2. Luego, nuestro J está aquí. El 13. En ese caso, esto no se cumple. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que hace intercambia A de I más 1, que es 13, con A de R, con nuestro pivote. ¿Se fijan qué es lo que está haciendo? Está preguntando a todos los de abajo cuál es menor que mi pivote. Si todos son menores, entonces sigue avanzando. No hace nada. Pero cuando... Cuando encuentra uno mayor, lo intercambia y deja este en su posición. Entonces, en esta iteración lo que nos queda es 6, 10, 11, y lo voy a poner en azul lo que hicimos aquí, fue este intercambio. 11, 5, 8, 3, 2, 13. ¿Está bien? Entonces, I valía 3. Y nosotros estábamos con el J aquí. Creo que este exchange está dentro del for. Sí, tiene que estar dentro del for. Lo puse mal. Bueno, ahí está dentro del for. Vamos a ver. No me atrevo a seguir jugando. Entonces, ¿en qué quedamos? El J está aquí. J está aquí y el I está acá. y empieza a preguntar si J A de J es menor o igual a X. Sí. Entonces, A de J es menor o igual a X. Ahí le asigna I más 1. ¿Ya? Y lo deja igual. A ver, voy a borrar este ejemplo. Permiso. Aquí este ejemplo funciona un poco raro. Funciona, pero... Me acabo de acordar que me apunte gente por el for. Por ejemplo, justamente para evitar ese problema. Ya. Entonces, nuestro pivote es el for. Entonces, empieza a preguntar. Pregunta A de 1 no es menor o igual a X. ¿Verdad? Entonces, es menor o igual, aumenta I e intercambia ¿Verdad? no debería hacer nada aquí. Ah, está bien, no hace nada. Porque I igual J intercambia estos dos y queda igual. ¿Verdad? Luego, el pregunta aquí sigue J igual J igual 2 J igual 2 A de J vale 8 es menor o igual a 4 no por lo tanto lo que hace intercambia el A de 2 con A de 4 es decir que hace este intercambio ¿está bien? ¿Está bien? ¿Pero no se supone que la posición en la red en la red ¿Cómo? ¿Cómo? La posición en la red y si A de 2 ¿no sería 7 porque no es en la posición 2 de la red 2? No, parte de 0, parte de 1 sería si parte de 0 tienes toda la razón pero en cero de código aquí parte todo de 1 ¿no? Bernard ese change debería estar en unidad ¿no? porque si no siempre lo harían todos si lo harían ahí en el intercambio Ah, no, 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 no tiene razón Esto estaba bien me equivoqué yo perdón Esto ¿Y se podrá agrupar esto? Ya ¿Tiene esa herramienta seleccionar la que está en la primera? Seleccionar Bueno, esto tiene que estar horrible ya más fácil esto Está fuera del for El último intercambio que se hace es el Ya Lo puse en azul Y esta línea No está Entonces ¿Qué pasa? Que lo que se produce aquí es una diferencia en el Se produce una diferencia en el Partimos con j igual ¿Verdad? Y compara 2 con 4 Se cumple Por lo tanto aumenta ahí e intercambia O sea, O sea, O sea, Deja el 2 ahí mismo ¿Verdad? Ahí estamos claros En el siguiente j es igual a 2 ¿Y esto se cumple? No ¿Cómo? No cambia Por lo tanto no se incrementa ahí y no se hace a de j a de j a de 3 que es 7 menor o igual a 4 tampoco Aumenta j igual a 4 Tenemos que aquí si se cumple ¿Verdad? Por lo tanto al cumplirse aumenta y en 1 igual 2 ¿Verdad? Intercambia A de i con A de j Es decir intercambia este con ese y nos queda y ahí lo voy a poner en azul y nos queda 2 8 no perdón 2 1 7 8 3 5 6 y 4 Y 4 sigue siendo nuestro pivot Bien Hizo el intercambio Aumenta j ahora vale 5 Pregunta A de 5 es menor o igual a x Sí Increíble Aumenta i i i es igual a 3 y hace el intercambio el i igual 3 es este de aquí intercambia estos dos es decir ¿Ve? ¿Ve? Ahora j vale j vale 6 esto no se cumple por lo tanto j vale 7 j vale 7 tampoco se cumple y terminó el for porque llega hasta el penúltimo no llega hasta el último y cuando termina el for hace el intercambio del último i más uno es decir es cuatro un, dos, tres, cuatro este lo reemplaza con el pivote adr y lo que queda es dos uno tres cuatro siete cinco seis y ocho ahí está el pivote aquí queda en medio más o menos al medio pero lo que podemos decir y es lo que comentaba antes y perdón por la confusión previa es que este pivote ya no tengo que moverlo más porque en esta posición sin embargo a pesar de que de que antes está desordenado son todos menores por lo tanto esa es su posición definitiva y todos a la derecha son mayores que cuatro por lo tanto este ya no lo puedo mover ¿cuál es el tiempo de ejecución de partillos? ¿cuál es el tiempo de ejecución? n es lo que es conviciente es n tengo solamente un for que lo recorro desde uno hasta uno antes del final pero eso es o de n definitivamente y no tengo loops anidados así que no puede ser mayor que o de n entonces no puede ser no puede ser y con eso el algoritmo propiamente da un saludo Gracias. Entonces ahí está el algoritmo Quicksort en el que dado como nosotros definimos partition tomando el extremo superior del arreglo o subarreglo en cuestión, siempre ADR va a ser el pivote. Entonces por lo tanto Partichon nos va a entregar el índice en el cual queda el pivote y nosotros vamos a trabajar en el subarreglo inferior que va a ser desde el inicio hasta 1 antes del pivote y desde 1 después del pivote al final es por eso que aquí se definen términos de PIR que son los índices entre los cuales estoy trabajando y la llamada inicial ya vamos al algoritmo Quicksort con el arreglo A empezando en 1 y terminando en 1. bien a la pregunta de millones ¿cuál es el tiempo de ejecución de pivote? ¿cómo nos preguntamos? para responderla nos tenemos que hacer la pregunta anterior que es ¿cuál es el peor caso del tiempo de ejecución de esta pregunta? ¿como que esté en el primero o en el último? ¿qué cosa? esto no es de búsqueda es ordenamiento ¿qué pasa en ese caso? que el pequeño está al final ¿verdad? entonces el pivote siempre es el menor y cuando yo voy a hacer la partición en realidad uno de estos de acá o sea este de aquí el subarreglo inferior en realidad es de tamaño 0 ¿lo ven? si es de tamaño 0 el otro es de tamaño n-1 por un lado tengo tamaño 0 tamaño n-1 y tamaño ahí es un pivote que queda ordenado ¿dónde está? ¿ok? pero cuando esté ordenado es lo mismo ¿no? si está completamente ordenado solamente que el lado izquierdo está con n-1 y el lado derecho está con n-1 ¿no? en ese caso ordenado o desordenado entonces en ese peor caso ¿cuál es el tiempo de ejecución? a ver ayúdenme usted tdn la parte descendente porque el ejemplo que se ve en el otro no sé en el tiempo bueno pero ese definitivamente el caso de que está ordenado descendentemente en ese caso definitivamente es el peor y tdn va a ser igual a tdn-1 más td0 más tdn ¿verdad? que es el tiempo que se demora en hacer el procedimiento partilla ¿cómo resolvemos esto? ¿cuánto de esto? esto en realidad es ¿lo ven? ¿no? en el primer caso estamos haciendo supongamos que son n estamos haciendo aquí n-1 es el primer la primera llamada reducción ¿verdad? recorremos hasta n-1 la siguiente n-2 ah y esto es un tiempo constante ¿no? el tiempo de 0 es igual porque sí que hace algo pero en realidad es un tiempo constante así que no interviene la siguiente llamada 3 así hablo tantito en realidad lo que vamos teniendo es que tenemos n-1 n-2 n-3 hasta 1 ¿verdad? o sea y esto es lo que nos da en realidad en la sumatoria es lo que nos da en realidad en realidad ¿está? 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 porque por cada una de estas en realidad yo, claro, recorro n veces pero más un multiplicado por un factor constante por n por el tiempo del partition por lo tanto ¿y esto qué es el hogar? Gracias. Sí, lo que pasa es que aquí estoy cuando yo hago este ejemplo que aquí recorro n-1 y aquí recorro n-2 y aquí recorro n-3 en realidad lo que estoy desarrollando es el partition ¿verdad? ¿está bien o no? por lo tanto, esto de aquí es el orden que está en el cuadro ¿che ve? ¿o no? ¿no? yo en la primera llamada tengo que en la primera llamada el número menor está aquí ¿verdad? por lo tanto la división cuando voy a hacer el partition en realidad lo que me queda es esto mismo y este puesto al principio ¿verdad? por lo tanto lo oposición lo mismo en realidad lo que hago es llamar es hacer un for hasta n-1 no estoy dividiendo todavía estoy restando 1 no hay divisiones ese es el problema después la segunda llamada este ya que ordenado supongamos que está al revés entonces este queda como un pivote y vuelve a quedar acá y recorro n-2 y así y así entonces en realidad es n-1 más n-2 más n-3 hasta 1 y esto por un término constante lo que quieras pero en realidad la operación de algoritmo completo es teta n-4 ¿sabes si trae n a la pivote? no, no trae más porque no trae n-4 sí, lo que pasa es que lo estoy haciendo medio ¿acámoslo con el árbol de repercusión? lo que pasa es que lo quería hacer más gráfico aquí pero en realidad la operación de repercusión es tdn es una constante por n porque el término constante en realidad no es lo mismo tdn-1 ¿verdad? y aquí estoy desarrollando el problema de la escuela y esto es c por n por c por n-1 por y acá más el tdn-2 y si sigo desarrollando esto en el fondo llego a esto acá porque queda otra cosa ¿verdad? ¿y cuántas veces hago esto? n-1 veces ¿verdad? por lo tanto que a esta sumatoria y es tdn-4 ¿te quedamos claro? ahora no podemos utilizar el método maestro porque no es de la forma que admite el método maestro para poder resolver hay una forma hay un libro que yo recomiendo mucho para este en realidad para la resolución de la serie geométrica no, serie aritmética que es esta la serie aritmética hay una novela que se llama paréntesis totalmente paréntesis se llama la fórmula favorita favorita del profesor favorita del profesor y es de una criatura japonesa que se llama Yoko Ogawa y es un libro una novela el profesor es un matemático que estudia teoría de los números y parece como novela es muy bonita la novela pero además vete con la serie geométrica y no necesita uno saber serie aritmética perdón no necesita uno saber de matemáticas y la resuelve la novela también habla de la de la relación de Euler que es una de las cosas más bonitas que es esa de en fin si tienen tiempo se los recomiendo mucho muy buena lectura ya entonces ¿cuál es la gracia de QuickSort? ¿por qué QuickSort es famoso? si en el peor caso en realidad anda como el BabelSort o como el DissertionSort que es TN cuadrado o sea no tiene ninguna gracia entonces veamos pensemos en un caso normal porque en este caso como está ordenado tiene un orden una jerarquía siempre se va a dar esto y siempre va a dar el peor caso si yo le tiro en orden descendente pero supongamos por ejemplo supongamos que yo tengo buena suerte es algo que nunca en realidad deberíamos hacer pero bueno solo para ver si tiene alguna esperanza supongamos que ¿cuál es el mejor caso de operación de este agroelito? ¿cuál es el mejor caso? ¿no? ¿cómo? que el pivote queda en medio en cada llamada recursiva el pivote me divide exactamente en dos mitades iguales del subarrego y en ese caso el tiempo el tiempo de ejecución es dos veces t de n medios más tta n ¿cómo resolvemos esto? método maestro n elevado al logaritmo en base 2 de 2 es n por lo tanto ¿qué caso es? 2 con k igual 0 ¿verdad? entonces t de n es teta n log n es decir en el mejor caso esto alcanza al óptimo bueno eso no es mucho decir no dice nada pero dice bueno este algoritmo tiene alguna esperanza entonces supongamos supongamos que la partición ahora vamos a suponer otro ejemplo que la partición la partición se hace siempre en una proporción perdón ahí tengo un problema que hablé de un término proporción y en una proporción de un décimo nueve décimos es decir vamos a dejar un 10% la proporción me deja siempre un subarreglo del 10% y otro del 90% del tamaño del arreglo total es decir bastante asimétrica y veamos como como esto está muy está muy largo en ese caso nuestro t de n sería t de n décimos más t de 9 de 9 n décimos más t de n ¿verdad? veamos con esta distribución tan particular como se como se distribuye en realidad no tenemos más opción que utilizar el árbol de recursividad para resolver esto suponemos que esto es cn y nos queda que t de n es cn t de n décimos t de n por 9 décimos t de n t de n un poco un poco ¿eh? ya está ¿vi? y así ¿no? entonces esto nos va a quedar en realidad esto es cn ¿verdad? la suma esto también es c por n ahora la pregunta es ¿cuál es el largo de esta rama? ¿cuál es el largo de esta rama? sí esto es logaritmo en base 10 de n ¿es el largo de esta rama? ¿y el largo de esta otra rama? ¿sí? ¿sí? 10 ¿cómo? 10 novenos menos entonces y siempre nos da c por n acá también da c por n ustedes ven es el denominador de 100 y aquí tenemos 10 19 más 81 son 100 sobre 100 siempre hace n y así hacia abajo la diferencia está en que esto esta rama se corta mucho más mucho antes que esta ¿verdad? pero si suponemos que son iguales podemos estimar en notación o ¿cuál es el tiempo de complejidad de esto? y esto sumando nos queda un logaritmo cn por un logaritmo de n por tanto c de n es o n log ¿eh? ahora si ustedes acortan antes y llegan hasta esta última de acá y acortan por abajo y hacen un sigma omega ¿no? uno debería llegar que cn es omega n log n también por lo tanto si a la vez es o n log n y a la vez es omega log n n log n entonces es teta n log n porque es una intersección de las dos familias de funciones si cumple las dos propiedades a la vez quiere decir que la única opción es que se hace bueno eso lo pueden hacer ustedes en su casa entonces estamos viendo que el algoritmo cruza cuando tenemos una una relación super asimétrica en la partición que tenemos 10% a un lado y 90% al otro ocurre que nos da sin embargo todavía podría darse uno podría decir pero no supongamos que que la operación alternamos que alternamos ahora buena suerte y mala suerte ¿qué quiere decir esto? quiere decir que nuestro cuando tenemos suerte va a ser dos veces cuando no tenemos suerte son lucky unlucky teta de n esto es lucky y nuestro u de n es dos veces l cuando no tenemos suerte ¿verdad? cuando tenemos suerte es que partimos la mitad de nuestro nuestro subarreglo y cuando no tenemos suerte en realidad es que quedamos en uno de los extremos y no fuimos suerte y esto es annual life ¿se entiende lo que pasa? en una iteración tenemos buena suerte y el pivote nos divide nuestro arreglo en dos partes iguales en K que está aquí pero sin embargo la siguiente iteración tenemos muy mala suerte y tenemos el caso del peor caso y vamos a alternar por eso tenemos estas dos estas dos expresiones por lo tanto podemos expresar una en términos de la otra ¿verdad? ¿qué pasa aquí? teta de n medios es teta de n ¿verdad? porque es un término constante más teta teta de n más teta de n es teta de n ¿por qué? porque sería teta de 2 n con 2 teta de n yo tengo la suma de dos tiempos de discusión el resultante es el máximo de ambos ¿cierto? la misma función es el ¿verdad? ¿eh? esa es la razón aquí acuérdense que la notación no es una notación manipulativa a mí no me permite manipular es decir dos veces sacar y esto ¿cuánto es? es también en lo que y se ve fácilmente porque en realidad salvo el 1 aquí está dividiendo por 2 y es idéntica a la expresión anterior entonces hay que nosotros podemos ver entonces de que con con variaciones cuando tenemos alternamos entre buena suerte mala suerte por ejemplo o cuando incluso cuando tenemos una partición muy asimétrica tenemos el óptimo sintótico entonces tenemos que mejorar nuestro algoritmo de tal manera de que no exista una única entrada que garantice siempre el peor caso de operación la pregunta la pregunta es para aquellos que están por primera vez en el curso ¿cómo manipular cambiamos quicksort para que no garanticemos no haya una entrada única que garantice el peor caso ¿me entienden lo que quiero decir? porque tal cual como está el algoritmo yo tiro una secuencia cualquiera que sea ordenada descendentemente y garantizo siempre el peor tiempo de discusión ¿cómo lo modificarían ustedes? ¿por lo que hay que con los comienzos de los pares primero o último en el caso de que pero podría yo buscar una alternativa que lo hiciera funcionar mal si tú tienes eso y los da vuelta podría tener otra 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 entrada que garantice el peor caso ¿cuál es? ¿cómo? ¿lo toman el pivote de que sea como una reflexión a la droga el problema que dice Sergio es que nosotros escogemos siempre del mismo lugar el pivote ¿verdad? y si yo los cojo en la mitad el pivote lo que determina la posición del pivote no es donde viene sino el valor que tiene ¿verdad? entonces dado que nosotros buscamos siempre en la misma posición yo podría fabricar una entrada que me dice siempre el peor caso ¿verdad? entonces el tema está en conseguir no una posición fija para el pivote sino que como dice Sergio una posición aleatoria es decir nosotros corremos un experimento aleatorio y en base a ese experimento escogemos cuál elemento va a ser seleccionado como el pivote sin embargo existe una probabilidad aunque muy baja de que una secuencia de el peor caso pero sin embargo eso es una una realización si yo repito el experimento ya no debiera darse el peor caso es decir yo no puedo fabricar a priori si hago el randomized quick search como se llama no puedo fabricar a priori una entrada que me vaya a garantizar siempre el peor caso puede darse con una probabilidad bajísima la voy a calcular buena suerte pero pero yo no puedo fabricar a priori y asegurar esto me da el peor caso entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular el valor el tiempo de fusión en valor medio y es la única vez que vamos a ver algo de probabilidad aquí en el curso desgraciadamente por esto lo hago por completitud no lo pregunto en las pruebas entonces el randomized quick search en que consiste en que el pivote se escoge elige de forma alerta en eso consigue entonces lo que nosotros vamos a ver con esta metodología con esta nueva estrategia cuál es el tiempo esperado de ejecución del randomized quick search entonces en este caso nuestro tiempo de ejecución es una variable aleatoria y vamos a definir una variable auxiliar para k igual cero uno hasta n menos uno definimos esta variable x sub k como uno si la partición es k coma n menos k menos uno y cero en otro caso es decir x sub k es uno cuando el pivote está en la posición k y es cero en cualquier otro caso entonces nosotros podríamos decir que el valor esperado de x sub k por la definición va a ser cero por la probabilidad de que x sub k es igual a cero más uno por la probabilidad de que x sub k es igual a uno la probabilidad de que x sub k es igual a cero no me interesa porque está multiplicado por cero esto no se cancela y esto de aquí ¿cuál es la probabilidad de yo tengo n casillas y de que una casilla en particular sea la escogida como pivote 1 sobre n ¿verdad? es decir esto es 1 partido por n por lo tanto e de x sub k es 1 partido por n entonces yo puedo escribir el tiempo de ejecución como t de cero más t de n menos uno más teta de n si la partición es cero n menos uno tengo esa partición o t de uno más t de n menos dos más teta de n si la partición es uno n menos dos aquí voy a poner en verde esto es la partición y sigo hasta que llego a todo lo contrario t de n menos uno más t de cero más teta n si en este caso la partición ahora es n menos uno un lado y cero ¿verdad? eso es la expresión general para el tiempo de ejecución dependiendo de cuál es la posición donde se va a hacer la partición bien ahora utilizando la variable xk que definimos aquí yo puedo expresar t de n y ese es el truco esto es que t de n en realidad lo puedo expresar como la sumatoria de x sub k por t de k más t de n menos k menos uno más teta n y con k de igual igual cero a n menos uno es decir esta variable x sub k lo que me permite es esta llave de múltiples relaciones llevarla a una sola ecuación y cuando tengo una sola ecuación es bonito porque puedo derivar puedo hacer un montón de cosas entonces ahora vamos a calcular el valor esperado de t de n aquellos que no han tomado probabilidades paciencia no se asusten el valor esperado es un operador lineal pero bueno lo voy a escribir aquí que quiere decir que un operador lineal en realidad es que puede pasar para dentro de la sumatoria una de las propiedades de la linealidad y la sumatoria me queda afuera aquí no he hecho nada he pasado el operador de de la de esperanza adentro de la sumatoria y de esos toques ahora esto sigo aplicando linealidad y aquí es por independencia de la variable x sub k es decir que cuando yo escupo una partición de otra son sucesos independientes eventos independientes por lo tanto el producto de el valor esperado de los productos es el producto de los valores esperados si no son independientes no se puede hacer eso aparece la covarianza ¿verdad? aquellos que hayan tomado probabilidad bien suponemos que son independientes por lo tanto eso se puede hacer esto x de el valor esperado x k ya lo tenemos esto es 1 sobre n ¿verdad? y nos queda y 1 sobre n no depende de k así que sale por afuera y vamos a aplicar la línea ligada acá uno de los sumandos y cuando explico el valor esperado de ttn en realidad ttn es una función porque no depende no es una variable aleatoria por lo tanto esto es la sumatoria de ttn porque queda porque queda uno partido por n multiplicando por la sumatoria de n veces ttn así que queda ttn ¿verdad? voy a hacerlo un poquito más fácil ahora veamos la variación de esto para k igual cero ¿cuánto vale esto? n-1 ¿verdad? es decir esto va desde ttn-1 hasta cuando k vale n-1 esto se cancela y queda cero ¿verdad? parte en n-1 y cuando llega n-1 queda en cero por este lado parte en cero y termina en n-1 y tiene la misma cantidad sumando es lo mismo pero ordenado de otra manera y dado que la suma es conmutativa yo puedo sumar esta propuesta ¿verdad? y esto queda 2 sobre n la sumatoria entonces vaya como que me entusiasme ah y esto es perdón entonces lo que queremos probar queremos llegar a una relación de este estilo es decir una constante con a mayor que cero una constante por n-n entonces vamos a usar la siguiente propiedad ¿cuál es esa? que la sumatoria de k igual cero a n menos uno de k a lo k es menor igual que un medio n cuadrado log n menos un octavo n cuadrado entonces metiendo esto en la expresión de acá arriba vamos a escar esto y lo vamos a meter directamente aquí entonces vamos a suponer dado que e de t de n o e de t de k que es lo mismo suponemos que es menor o igual que a n log n entonces metemos a n log n ahí dentro o sea a k log k ¿verdad? entonces tenemos que el valor esperado y esto a su vez es menor o igual que 2 sobre n un medio tenemos tenemos el a ¿no? entonces el a lo vamos a sacar para afuera y lo dejamos aquí y reemplazamos esto n cuadrado log n menos un octavo n cuadrado ¿verdad? entonces esto nos queda el 2 se nos va el 2 y nos queda a n log n menos un octavo n ¿está bien? ah y aquí me comí escúchate eh un cuarto si es un cuarto y es por a estoy dando cuenta que es súper malo está lleno de rango eh más tta n entonces esto es lo que nosotros queremos demostrar esto no buscamos y también los siglos ah si bien entonces esto es igual a menos esto esto de aquí puede decir que es menos a n n cuartos más tta de n entonces esto es menor o igual a a n log n siempre y cuando siempre y cuando siempre y cuando esta cantidad es mayor que c ¿está bien? porque estoy acotando por arriba siempre entonces si le estoy gastando una cantidad positiva entonces quiere decir que esto es menor que esto ¿está bien? y para que esto sea menor que esto se tiene que cumplir entonces que a n cuartos menos tta n mayor que cero entonces esto implica que la constante a tiene que ser ser lo suficientemente grande y cero por lo tanto hemos demostrado y el valor medio y esto implica entonces que el valor esperado de t de n es o n log n y esto me quedó horrible es decir quixote en realidad randomized quixote en valor medio tiene el óptimo deseado es en promedio tres veces más rápido tiene mira tiene la misma complejidad en notación asistótica pero una constante de tres o sea el tiempo toma un tercio con quixote de lo que toma con merce a pesar de que en la misma notación dado que una constante solamente son del mismo orden de maldito pero es un tercio y trabaja muy bien con memoria virtual es muy fácil de implementar a nivel práctico por lo tanto normalmente quixote es el algoritmo implementado cuando ustedes tienen una lista por defecto en estos lenguajes de alto nivel lo que viene implementado por trafas balinas es randomize quixote por ejemplo c++ donde ustedes tienen los los templates y quieren ordenar y tienen alguna secuencia como vector etc los métodos son quicksort javascript cuando quiere ordenar una secuencia también es quicksort probablemente que también python etc gracias gracias sin embargo si usted hace un Bounsor por ejemplo, que es lo primero que no se le ocurriría y lo comparan con Merzsort, la diferencia es enorme cuando usted implementa Merzsort y lo comparan con Quicksort, hay una diferencia de un tercio puede ser grande demorarse 3 horas y demorarse 1 hora es un problema porque yo prefiero demorarse 1 demorarse 1 semana 3 semanas ¿Pero es solamente un random? si, es porque el algoritmo básicamente no cambia lo único que hago yo es que en vez de escoger siempre el último con un random ¿cuál va a ser el mismo? el ¿cómo se llama? el pivot y ya está bien, lo dejamos hasta aquí si no hay preguntas nos vemos el próximo martes muchas gracias gracias ¿pueden? sé que voy para allá gracias gracias gracias